Música Música Yo no he visto que a los muertos Los entierren por la noche Ellos todos contestaron Son los que no tienen vuelo Solamente por la noche Les abren el ser interior Si quiero los acompaño Quisiera ir con vosotros Las calles están muy solas Y el cementerio en el oso Quiero entender en tus canes El muerto que llevan dentro Deja abrazar y rezarle El muerto que llevan su alma Para el corazón Había una casa y el coche Yo no sé siquiera mi madre Así es que no tienen vuelo El muerto que llevan dentro de la noche Que soy su hijo y su hijo y su hijo Ella es mi madre Ella es mi madre querida Ella es mi madre querida Yo soy su hijo y su suelo Yo mañana el periódico Yo mañana el periódico Nadie vaya al cementerio Yo mañana el periódico Yo mañana el periódico